¿Quieres hablar realmente español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com ¿Cuándo usamos era y cuándo usamos fue? Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español. Hoy vamos a ver la diferencia entre era y fue. La clase de hoy vamos a hacer la explicación y algunos ejemplos en español y luego te voy a explicar o repetir más o menos lo que dijimos en inglés para cubrir todos los niveles de los estudiantes de español que ven nuestras clases. So first I'm going to tell you how this class is going to work. I'm going to do all the explanations and give you examples in Spanish so that you practice listening in Spanish and then I'll do a little explanation in English just to make sure that you understand everything correctly and also just so that we cover different levels of students who are learning Spanish. Muy bien, empecemos. Para empezar vamos a decir que los verbos era y fue son verbos conjugados, ¿verdad? en el pretérito y en el imperfecto y el verbo del infinitivo sería el verbo ser, ¿verdad? El verbo ser en este caso es el infinitivo. Era es la conjugación del verbo ser en el imperfecto, ¿sí? en el pasado imperfecto del español de la tercera persona. Él era, ella era, ¿sí? Y fue es la tercera persona, es la conjugación en la tercera persona también pero del pretérito o el indefinido. Él fue, ella fue. Era would be the verb to be, ¿verdad? Ser conjugated in the third person. Él era, ella era, ¿sí? And fue is the third person as well but in the pretérito or indefinido, ¿sí? Ella fue, él fue. Pero cuando usamos, ¿cuál es la diferencia, verdad? Esta diferencia a veces puede ser un poco difícil para entender para muchos estudiantes de español pero hoy quiero explicarte exactamente cuándo usar uno o el otro. Número uno. Para hablar o describir objetos. Muy bien. Para describir a objetos vamos a usar en español el imperfecto cuando hablamos para describir objetos en el pasado, ¿sí? Un objeto, algo que sea físico, tangible, que puedes tocar, ¿sí? Vamos a usarlo en el, cuando describimos a un objeto en el pasado necesitamos usar el imperfecto y no el pretérito. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero describir mi casa en el pasado voy a decir, mi casa era blanca mi casa era grande mi casa era muy antigua Muy bien. Es incorrecto aquí usar el pretérito o el indefinido porque estamos haciendo una descripción de un objeto en el pasado. Muy bien. Entonces, decir la casa fue blanca es incorrecto. Muy bien. So, in the past tense, when we, number one is to describe objects in the past. If we are describing objects, things that are tangible, that you can touch, physical things, we are going to describe it in the past using the imperfecto and not the pretérito or indefinido. So, when we say la casa era blanca, if I want to describe the house when I grew up or where I grew up, I'm going to say la casa era blanca and not fue blanca because I am describing this object, yes, which in this case the house, in the past. Número dos. Eventos o periodos de tiempos determinados, específicos. Muy bien. Cuando hablamos de un evento, ¿qué es un evento en español? ¿Puedes darme un ejemplo de un evento? Muy bien. Un evento puede ser una fiesta, ir al cine, una película, una conferencia, una clase, ¿sí? O un curso. Un evento puede ser un partido de rugby o un partido de fútbol. Todos estos son eventos. Un festival, ¿sí? Un mercado de comida. Todos estos son eventos. Cuando queremos describir un evento en el pasado, vamos a usar el pretérito o el indefinido, ¿sí? Es más común, es normal escuchar el pretérito o el indefinido cuando describimos eventos en el pasado. Por ejemplo, la fiesta fue muy divertida. El concierto fue muy largo. La clase de italiano fue muy difícil. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Tú puedes pensar en otros ejemplos. Siempre que hablamos de un evento en el pasado, vamos a usar el pretérito o el indefinido. Pero también decimos un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Porque estamos hablando, cuando decimos que hablamos de un evento, hablamos de la duración de ese evento. Esa acción que pasó en el pasado, ¿sí? Es un tiempo específico en el pasado. Yo me refiero a ese periodo específico en el pasado. Por ejemplo, el fin de semana pasado fui a un concierto y el concierto fue muy largo, ¿sí? O fue muy bueno. Estoy hablando en el presente de una acción terminada, ¿sí? Un evento, un periodo de tiempo específico en la semana pasada, ¿sí? Y el evento, ¿sí? Por eso usamos el pretérito o el indefinido, ¿sí? Ahora, tengo... ¿Qué pasa si yo digo la fiesta de cumpleaños de Carlos era muy aburrida? ¿Es correcto o no? ¿Se puede usar el imperfecto para describir eventos? Sí, sí se puede, ¿ok? Podríamos decir que estas dos son correctas. Es correcto también usar el imperfecto para describir a un evento en el pasado, ¿sí? Puedo decir la fiesta era muy divertida, el concierto era muy largo, muy bien, o la película era muy aburrida, ¿sí? Podemos... Es correcto escucharlo también en el imperfecto, aunque es mucho menos común. Es más común usar el pretérito fue, muy bien, para describir eventos en el pasado. Cuando usamos el imperfecto, ¿sí? Cuando decimos la fiesta era muy buena, por lo general, ¿sí? Por lo general, es mucho más enfático. La diferencia es que es más enfático. Y tú, en vez de referirte a una acción que sucedió en el pasado, tú estás experimentando de nuevo el evento. Estás recordando, reviviendo lo que pasó en ese momento, ¿sí? Es mucho más enfático que usar el pretérito. La fiesta era muy buena, es más enfático, estoy reviviendo la historia en comparación con la fiesta fue muy buena. La fiesta está terminada, yo estoy distanciándome, yo hablo en el presente de la fiesta que ocurrió en el pasado. ¿Entiendes más o menos la diferencia? Otra diferencia también es que cuando usamos el imperfecto en el pasado para describir a un evento, también lo usamos con un sentido de duración y que tiene un sentido un poco incompleto. Parece a veces que tú me vas a contar algo más, ¿sí? Porque estás metido en la historia, me estás describiendo algo. Por ejemplo, puede ser, es muy común usarlo con acciones interrumpidas. Por ejemplo, la clase, la fiesta de Carlos era muy divertida hasta que Carlos empezó a beber, ¿sí? Se puso borracho y tuvieron que llamar a la policía, ¿sí? Pareciera que va a haber algo más, que me va a ser, es el principio de una historia. Estamos en la mitad de la historia. No, no me estás contando algo que ya ha terminado. ¿Me entiendes? So, number two is to talk about events or specific points in the past, ¿sí? So, when you're talking about a specific period of time in the past, which is practically an event, ¿sí? So, what's an event? We were talking about this. What defines or what can you, can you give me an example of an event? An event can be going to the movies or a concert or a seminar, a lesson or a course, ¿sí? All these are events, a party, ¿sí? So, whenever we have an event and we want to describe it in the past, we are going to use the pretérito, ¿sí? Or the indefinido, because we are referring to that specific event that time in the past, that specific period of time in the past. Because events usually happen for a period of time, ¿sí? So, like, the movie goes for two hours, the concert can maybe go for, I don't know, four hours, a seminar or a conference can go from six to eight to even days. So, when we're talking back, when we're referring or describing something about that event, we are referring to the whole specific period of time and that's why we say it's a specific period of time in the past. And that's why we use it to describe it, we're going to use the pretérito or indefinido. Now, we were discussing, is it incorrect to say la fiesta era muy buena with the imperfecto? And the answer is no, it's perfectly correct and it's less common, so it's more normal or people use it more in the pretérito to describe a specific event in the past, so la fiesta fue muy buena, but it's very common as well, it's not as common, sorry, but we can also say it with the imperfecto, yes, la fiesta era buena. Now, because we are, the difference will be, is more emphatic when we are describing it with the imperfecto and also it seems that the story is incomplete. I am in the story, I am reliving the story, I think I'm going to tell you something a little bit more and probably the listener, they would ask, and what happened? Something else happened because it seems like you're telling the story from the beginning, you're reliving the story, something happened. For example, it's very common to use the imperfecto with interrupted actions and that's, it seems that that's what's going to happen when you tell me, for example, la fiesta era muy buena, yes? So, for example, it's common to say la fiesta era muy buena hasta que Carlos empezó a beber, se puso borracho y tuvimos que llamar a la policía, o llamaron a la policía. So, the party was great until Carlos decided to start drinking, he got drunk, they called the police. So, as you can see, other events interrupted that action of having fun that was in progress. Número tres, para describir en el pasado a personas. Muy bien, cuando describimos a las personas físicamente o en cuestión de personalidad, en el pasado vamos a usar el imperfecto. Muy bien, podemos usar, por ejemplo, para contar una historia, ¿sí? Cuando yo era niña, era muy bajita, tenía el pelo largo, ¿sí? Y el pelo era castaño oscuro, ¿sí? Era moreno, era muy tímida y divertida. Me gustaba muchísimo jugar con mis hermanos, ¿sí? Aquí te estoy dando el contexto de una historia, ¿sí? Estoy empezando a contar una historia y voy a usar el imperfecto para describir cómo era yo. Muy bien. Entonces, para describir a las personas en el pasado vamos a usar el imperfecto. Y, para describir a las personas en un momento específico, durante un periodo de tiempo específico en el pasado, vamos a usar el pretérito. Clinton era el presidente de los Estados Unidos, estamos hablando de una descripción en el pasado, ¿sí? Estamos describiendo al presidente en el pasado, ¿sí? Era. O estamos describiendo a esta persona en el pasado cuál era su profesión, ¿sí? Pero te hago una pregunta. ¿Es correcto decir Clinton fue el presidente presidente de los Estados Unidos? La respuesta es sí. Es correcto. Está perfectamente correcto usar el pretérito o el indefinido en este ejemplo. ¿Por qué? Porque para describir personas en el pasado, para describirlas en un periodo de tiempo específico en el pasado, podemos usar el pretérito, ¿sí? Escúchame. Cuando decimos Clinton fue el presidente de los Estados Unidos, estamos hablando por esos cuatro años, ¿sí? En ese periodo histórico, ¿sí? En ese periodo histórico en el pasado. Por eso es correcto. No estamos describiendo su característica, su profesión en el pasado, estamos hablando más bien del momento histórico, ¿sí? De un momento puntual en el pasado. So for people, we are going to use the imperfecto to describe a person in terms of characteristic of personality or physical appearance in or whatever they were doing, where they were from or where their profession or occupation was. We're going to describe this person in the past, any person, using the imperfecto, okay? So when I was telling the story when I was a kid, I used all era, 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 era because I'm describing myself to tell a story, especially to tell a story. So I'm giving you the setting, I'm setting up the story, I'm describing how I was to tell the story of what I was like when I was a little girl. So whenever we describe people in the past, we are going to use the imperfecto. And for the last bit, when I was asking you if it is correct to say Clinton fue el presidente de Estados Unidos, we can also say that this is correct because in this case we are referring to a specific historical event or a specific period in time in the past. Yes? So because of that, when you're not necessarily describing the person per se, but more of the historical event or during that specific, very, very specific period of time in the past. Think about it, it would be like saying the difference between Clinton used to be the president and Clinton was. Can you see the difference there in one? There's more description, we're just describing what this person used to do for a living in the past and Clinton was, the president, is a more specific period of time. He was amongst all the presidents between this period and this period he was the president. Yes? So if you want to say that, that would be fue el presidente. If you want to say he used to be, then we would say era. Muy bien. Espero que esta lección te haya ayudado a comprender la diferencia entre era y fue. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós! Gracias. 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 Gracias.